¿Qué tal, niñas y niños? ¿Cómo les va? Qué gusto verlas y verlos aquí en Aprenden Casa 3. Bienvenidos a este espacio que es educación socioemocional. El tema del día de hoy es en la Torre del Miedo. Pero antes de comenzar, ¿por qué no me acompañan? A ver, ajo listo, porque tiene que decirnos algo bien importante. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante es seguir con estas medidas! ¡Muchas gracias a Jolisto! Ahora sí, para empezar con nuestra clase, quisiera darle la bienvenida a la maestra Eli. Hola maestra Eli, ¿cómo está? Hola Pepe, ¿cómo estás? Ay, yo muy contento de verla. La verdad es que ando un poco cansado. Es que le voy a contar y le voy a contar también a todos ustedes que me están viendo que tuve que pedalear lo más rápido que pude porque, pues bueno, es que se me estaba haciendo tarde y salí tarde de casa, en fin. ¿Pero qué te pasa Pepe? ¿Qué fue lo que te pasó? Te están temblando las manos y las piernas. Tu respiración está bien acelerada y además está sudando. ¿Por qué? Ay maestra Eli, es que bueno, adivinen y adivinen todos ustedes allá en casa. O sea, detrás de mí venía corriendo a toda velocidad un perro muy grande y bueno, yo venía pedaleando y se veía que el perro tenía todas las intenciones de morderme en una piedra. De verdad que me asusté muchísimo. Ah, ya, me imagino tu miedo al creer que te iba a morder. Sí. Pero déjame decirte que por la velocidad en la que rodabas en la bicicleta, pudiste ocasionar un accidente vial o que atropellaran al perro. No, dejaste que el miedo se apoderara de tu atención y de esa situación y no valoraste las posibles soluciones. ¿Te diste cuenta? Ay, la verdad es que no maestra Eli. Ahora que lo dice, pues sí, fui muy afortunado porque solo fue el susto, pero tiene toda la razón. Ahora tendré más cuidado. Así podré evitar un accidente. No te preocupes, la clase de hoy creo que te ayudará. ¿Te gustaría saber más sobre el miedo? Sí, claro que sí. Creo que el noticiero, el informativo, te ayudará a conocer las intensidades de esta emoción. Ay, maestra, pues qué bueno que me lo dice. Entonces voy a poner mucha atención para conocer más acerca del miedo. Y bueno, ¿por qué no empezamos con el informativo y que ellos nos expliquen qué es el miedo? ¡Vamos a verlo! Bienvenidas y bienvenidos a su noticiero favorito y popular de Aprende en Casa, el informativo. Me da mucho gusto que estén sintonizando este programa especialmente hecho para ustedes. ¡Pum! Ay, 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 ¿y tú quién eres? Bueno, este, disculpa, es que pensé que eras Gloria la que estaba por aquí. Me asustaste, creí que estaba sola, me dijeron que Alecita no podía venir hoy. Ay, ay. Bueno, discúlpame, presento. Mi nombre es Panchito. Te saludo con la mano en el corazón. ¡Ay, hola Panchito, mucho gusto! Pues mira, ya que estás aquí, ¿qué te parece si aprovechamos? Contédeme una entrevista para que las niñas y niños te conozcan. ¡Claro que sí! Me gustan las entrevistas. Muy bien, pláticanos. ¿Tienes alguna anécdota que te haya asustado o dado mucho miedo? Ah, sí, ya sé. El otro día mi mamá salió al mercado. Me dijo que se iba a tardar como unos 15 minutos y me pidió que no le abriera la puerta a nadie. Y yo soy muy obediente. Me quedé así, jugando un buen rato y sentí que pasó mucho tiempo. De repente, alguien comenzó a tocar la puerta muy fuerte, diferente a como lo hace mi mamá. ¿En serio? ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues, ay, se me aceleró el corazón. Y la respiración. Y me temblaron las piernas y las manos. No sabía quién era. Sentí mucho miedo. Uy, uy, uy. ¿Y luego? Pues, se apoderó de mí. Una emoción más fuerte que me hizo correr y esconderme debajo de la cama. Así, ay. ¿Sentías horror en ese momento? Sí, eso. Estaba horrorizado. Después dejé de escuchar que tocaba en la puerta. Así que salí muy lento. Me acerqué. Puse mi oído así para escuchar. Pues, seguramente era algún vecino que necesitaba algo. ¿No lo crees? Pero, pues, no sé. Como mi mamá me dijo que no le abriera la puerta a nadie y soy un niño muy obediente, no abrí. Además, todavía sentía así, horror. Uy, hiciste muy bien en no hacerlo. No debemos abrir la puerta de nuestra casa cuando estamos solos o solas. Y no conocemos a quien toca nuestra puerta. Espérale, porque viene lo peor. Prepárate. Otra vez tocaron a la puerta. ¡Pam! 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 Y entonces, lo hicieron con una intensidad. ¡Ay, que parecía que la tiraban! ¡Ay, ay, ay! Grité asustado. ¡Qué horror! Ya quiero que termine tu anécdota. Pero como no quiero llegar al pánico, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Y vamos a ver una historia que nos habla de la tragedia, miedo y regulación de emociones. ¡Sí! Vamos con Cana, quien platica con las niñas que juegan tocho. ¡Hola, niñas y niños! Que sintonizan el informativo. Los saluda Cana y el día de hoy nos encontramos con Casandra y Paula, dos pequeñas que practican un deporte que seguramente les sorprenderá y seguramente también a algunos de nuestros alumnos y alumnas les causará un poco de temor ya que es un deporte de contacto, el tochito bandera femenil. ¡Bienvenidas! ¿Cómo están? Muchas gracias. ¡Bien! ¡Bien, gracias! Muy bien. Bueno, pues nos gustaría que nos contaran acerca de su experiencia con respecto a ¿por qué eligieron este deporte? Yo lo elegí porque mi papá lo practicaba y como lo practicó, pues yo lo empecé a practicar y ya me llamó la atención. Muy bien. A mí por el hecho de que me llamaba mucha la atención y se me hizo muy divertido al momento de empezar a practicar este deporte. ¡Ah, qué bien! Oigan, ¿y cuánto tiempo han practicado este deporte? Yo llevo nueve años. Yo llevo ocho años. ¿Entonces que empezaron muy pequeñitas? Sí. Oigan, y al realizar esta actividad, platíquenos en qué momentos han sentido temor o miedo. Yo tengo el temor y a la vez miedo de, en una final o en una semifinal, perder o cometer errores en el partido que afecte a mi equipo y, pues, decepcionar a mi equipo, a mis coaches y a mis padres. Yo he tenido el miedo de llegar a lesionarme y que esa lesión sea grave y que dure bastante tiempo para perder, como para perder tiempo de practicarme el deporte. Oigan, ¿y cómo superan esta emoción de miedo o de temor? Yo lo convierto en una meta y, pues, tengo que alcanzar esa meta para superarla y a la vez estoy superando ese temor que tenía. Y yo, este, trato de esquivarlo y tratar de convertirlo en un logro más para poder seguir adelante. Bueno, y esto en el ámbito personal. ¿Y cómo transforman esta emoción para el ámbito colectivo, o sea, en equipo o en familia? Yo, este, confío en mis coaches, en mis padres y en mi equipo. Lo transformo en confianza, ya que si confío en ellos, no, yo sé que ellos me van a confiar en mí y me van a apoyar, ya sea bueno o malo el resultado. ¡Qué interesante! Yo, pues, sigo basándonos en el hecho de la confianza, confiando en mis compañeras, en mis coaches, en mi familia. Y, pues, sí, eso de la confianza. Muy bien. Oigan, y por último, ¿qué le dirían a todas las niñas y todos los niños que nos están viendo acerca de la importancia de transformar tu temor o tu miedo para el bienestar propio y para el bienestar colectivo? Que conviertan ese temor o ese miedo en una meta para que puedan superar esa meta y tengan un buen resultado ustedes y la gente que los rodea. Yo, tratando de esquivar esos miedos y seguir adelante y le verán cosas maravillosas. Bueno, pues, qué interesante escuchar la experiencia de estas dos jovencitas que se atreven a practicar un deporte de contacto que es bastante rudo, ¿verdad? Las felicitamos por eso. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a Cassandra y a Pau. Y nosotros volvemos al informativo. ¡Ah! Ahora me dieron ganas de practicar tochito. ¡Ah! Sí, qué interesante y educativo, Ale. Y además, me siento un poco más tranquilo, sí. 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 ¿Te diste cuenta que cuando distraemos nuestra atención de una situación desagradable, es más fácil regular nuestras emociones? Sí, cierto. Y, bueno, ahora que ya sé que estás un poco más tranquilo, sígueme contando tu emocionante historia. ¡Ah! Pues, verás, ¿recuerdas que te contaba que de repente volvieron a tocar la puerta? Y, pero ahora con una intensidad que parecía que la tiraban. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Pues, que me voy dando cuenta que alguien giraba lentamente la llave en la cerradura de la puerta. Y otra vez grité de espanto. ¡Ah! ¡Ay! ¡Tragué saliva! ¡Respiré! ¡Y corrí a esconderme de nuevo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Oculté mi rostro y no quería ver! ¡Ay! Estás haciendo que aumenten los latidos de mi corazón de nuevo. ¡Ay! Pues es que escuché cómo se cerraba la puerta. ¡Y! ¡Uy! Y logré escuchar unos pasos dentro de la casa. ¡Ay! 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 Y entré en pánico. ¡Quería llorar y gritar! ¡Ah! ¡Calma, calma, Panchito! ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres que vayamos a otra pausa para distraer nuestra atención? ¡Eh! ¡No! ¡No, Ale! Puedo terminar mi historia. ¡Sí! Te sigo contando. Al escuchar los pasos... ¡Pah! ¡Pah! No grité ni lloré. Estuve atento para saber quién había entrado a la casa. ¡Bien! Enfrentar las situaciones difíciles también es una forma de regular nuestra emoción. Pues sí, abrí los ojos. Ajá. Pero no vi a nadie. ¡Oh! Solo oía que alguien buscaba algo. Escuchaba que iba de un lado para otro. Estaba decidido a regular mi emoción. Ajá. Y averiguar quién había entrado. Pero de repente, escuché la voz de mi mamá diciendo, ¡Panchito! ¡Ya llegué! ¡Vamos a desayunar! ¿Qué tal, eh? Estuvo de miedo, ¿verdad? Lo bueno es que me controlé. Y antes de hacer algo como gritar y llorar o algo así, pues pude descubrir quién era realmente. Así es. En todas las situaciones de la vida, las que pasan en la casa y las que suceden en la escuela, pasamos por diversas emociones. Y al regular estas emociones, podemos tomar la mejor decisión y lograr lo que queremos. Sí. Pero por el momento, pues ya me tengo que ir. Me encantó conocerte, Ale. Hasta pronto a todas las niñas y los niños que están en este hermoso y valiente país. ¡Sí! Claro. Gracias por todo tu tiempo, Panchito. Qué bueno que estuviste con nosotros. Hasta pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! Te recuerdo que nuestras líneas están abiertas. Cuéntanos alguna de tus anécdotas. ¿Dónde hayas sentido temor, susto, horror o pánico? ¡Adiós! ¡Ay! Es nuestra primera llamada. ¡Adelante, producción! Un día iba muy distraída en la calle y perdí a mi mamá de vista. Cuando levanté la mirada, ella ya no estaba. Tuve tanto miedo que me quedé congelada y mi boca no podía decir ni una sola palabra. Escuché que mi mamá me gritaba y corría hacia mí. Mi mamá me explicó que debo ir mucho más atenta cuando estoy en la calle. ¿Por qué hay gente mala que me puede hacer daño? También me dijo que debo regular mi miedo para poder pensar claramente lo que debo hacer para ponerme a salvo y no paralizarme. Praticamos sobre los riesgos y decidimos algunas cosas para cuidarme mejor. Uno. Decidí aprenderme de memoria el nombre completo de mi mamá, la dirección de mi casa y el número telefónico de mis papás. Una de mis habilidades es que puedo aprenderme cosas de memoria muy rápido. Dos. Si me vuelvo a perder, buscaré la ayuda de una policía. Y tres. Si algún desconocido quiere llamar, debo gritar muy fuerte y pedir ayuda. Ahora, cuando voy a ir por la calle, siempre tomo de la mano a mi mamá. Estoy mucho más atenta a lo que pasa a mi alrededor. Me gusta expresar mis miedos con mi familia porque pueden darme consejos y ayudarme a encontrar una solución. Si ven que no estoy reaccionando de la mejor manera, me lo dicen. Y así voy aprendiendo a reaccionar mejor. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Gracias, Joana, por compartir esta experiencia. Nos muestra que es muy importante que nos demos cuenta cómo va creciendo la emoción del miedo, pues puede hacerse más intenso y convertirse en horror. O menos intenso y solo ser un susto. Y para ello juega un papel muy importante nuestra memoria emocional. Veámoslo. ¡Hola a todos! Yo soy Creative y hoy estoy aquí para ayudarles con la emoción del miedo. Así que conseguí el juego más divertido en un tamaño intimidante. ¿Qué les parece? Esta torre va a representar el día de hoy el miedo que le tuve a las arañas. Este miedo fue muy desagradable porque cuando me encontré alguna vez con una de ellas, pues la vi y ¡ah! Salté y grité y me dio muchísimo miedo. Pero investigué acerca de ella. Conforme fui investigando, descubrí que ese tipo de araña no es peligrosa. Así que mi miedo... ¡Pum! Fue desapareciendo. Pero, fíjate muy bien. En otra ocasión, yo iba caminando y me encontré con otra araña. Una araña similar. Esa araña, pues solo me causó un pequeño susto porque ya sabía que esa especie no representa un peligro para mí. Entonces, fui construyendo. Pero, ¿qué creen? Un día salí al campo y me encontré con una araña violinista. De esas que sí son bien peligrosas. Y entonces yo me dije, ¡Creative! Debes tener precaución. Porque la verdad, sí me causó horror que me pudiera picar. Pero, solo la araña caminó, 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 siguió su camino. Ni siquiera me hizo caso. Entonces, yo lo observé, respiré, logré relajarme, volví a respirar, pude observar que se alejó, no estaba ya cerca de mí. Esta parte es muy importante, sobre todo cuando sientes horror horror o pánico. Cuando tengas estas emociones de horror o de pánico, ¡cuidado! Primero, valora la situación. Revisa qué es lo que te amenaza. Toma en cuenta si esa amenaza representa para ti un riesgo. Y si te es posible, investiga. Porque así puedes decidir si te alejas o si te pones a salvo o corres o buscas alguna forma de enfrentarlo. Espero que con esto que les acabo de explicar haya quedado más claro todas las integrantes de la familia del miedo y también las intensidades con las que nos sentimos. es muy importante que tú las definas, las entiendas y las regules. Yo soy Creative y te invito a que vayamos al informativo con la maestra Ale. Esa es una buena forma de empezar a regular tus temores. ¡Qué buena aportación de Creative! Ahora vamos a escuchar una experiencia de un alumno. ¡Adelante! Tengo 10 años y una de mis clases favoritas es educación socioemocional porque me ayuda a conocer mis emociones y sentimientos. Bueno, les cuento mi historia. Mi abuela tiene un árbol de naranjas muy grande y siempre me regala algunos cuando voy a su casa. Un día llegamos y mi abuela no había tenido tiempo de cortarlas. Yo tenía mucho antojo de naranja pero mi abuela no podía cortarlas en ese momento porque estaba cocinando. Así que decidí subirme al árbol y no le avisé a nadie. Al principio fue divertido buscar la mejor manera de trepar por el tronco y subir entre las ramas pero cuando traté de jalar una naranja mi pie resbaló y empecé a caer. Como pude me sujeté de una rama me aferré con todas mis fuerzas. Tenía mucho miedo porque sabía que si me soltaba podía lastimarme así que me abracé a la rama lo más fuerte que pude y luego le grité muy muy fuerte a mi abuela. Mi abuela escuchó mis gritos y corrió a ayudarme. Sé que hice mal en subirme al árbol sin avisar a alguna persona adulta pero también sé que fui muy valiente al reaccionar positivamente ante un peligro. El miedo invadió mi cuerpo por un instante y activó mis sentidos para buscar una solución que me permitiera ponerme a salvo. Me gusta mucho compartir mis historias y poder ayudar a otros. ¡Hasta pronto! Después de todos esos increíbles reportajes no cabe duda que puede ser más claro que el miedo siempre nos mantendrá a salvo de cualquier situación que ponga en riesgo nuestra vida. Pero bueno por el momento esa es toda la información que tenemos del informativo. gracias por sintonizar una vez más este increíble noticiero que hacemos con mucho cariño. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Guau! ¡Qué padre estuvo el noticiero! Y sobre todo traía mucha información ¿verdad nuestra Eli? Sí, con las respuestas de las niñas y los niños me imagino que te sientes mucho mejor. Sí, estoy mucho más tranquilo y bueno aunque sienta miedo creo que puedo ahora gobernar mis emociones. Por ejemplo uno de mis miedos más grandes es que hay un temblor esto a partir del que vivimos en septiembre del 2017 yo me atrevería a decir que a veces hasta me da pánico el pánico entra en un nivel más alto que es de una intensidad mucho más fuerte que el miedo pero ¿es así? Sí, así es mira para que entiendas bien te pongo un ejemplo ¿recuerdas el perro feroz? Sí ¿que te llegó correteando en la mañana? Sí, sí, claro me acuerdo perfecto que yo iba pedaleando y él venía muy cerca y la verdad es que me dio mucho miedo porque le veía yo sus fauces y sus dientes así enormes Bueno esa fue una reacción de miedo para protegerte ante una amenaza dime ahora ¿le tienes miedo a los perros? Pues la verdad es que no maestra Eli digamos que el susto que me dio el perro fue porque pensé que me iba a morder pero pues nada más por eso como le repito lo primero que vi fue sus dientes enormes y eso fue lo que detonó en mí el miedo Ok pláticame entonces para que tu temor se convirtiera en terror a los perros ¿qué fue lo que hiciste? A ver a ver yo pienso yo creo que el perro pues me correteó porque venía en la bicicleta pero si hubiera yo ido caminando a lo mejor no me persigue además no todos los perros persiguen furiosamente a las personas que pasan por la calle por eso creo que no me va a hacer nada de miedo o de terror o de pánico todos los perros creo que nada más fue este Efectivamente utilizaste tus pensamientos para valorar la situación y actuar en consecuencia y así lograste regular tus emociones de temor Y bueno maestra Eli solamente ya para terminar esta clase tan interesante ¿qué les parece si recordamos lo que aprendimos el día de hoy? En primer lugar que el miedo es una forma de poner al cuerpo en alerta ante una amenaza en segundo lugar que tiene diferentes intensidades Así es Mira imagina que tenemos una torre Ajá En el primer piso Sí está el temor el cual es una sospecha de que algo desagradable o perjudicial te puede suceder Muy bien Entonces ahí está el temor en el primer piso Ajá Es el primer piso Después de ese primer piso tenemos el susto el cual es una impresión momentánea producida por algo inesperado y repentino Entonces tenemos al temor al susto Sí El tercer piso de nuestra torre sería el miedo El miedo es una emoción que se caracteriza por ser una sensación intensa desagradable por la percepción de un peligro Y en el cuarto piso está el horror ¡Ay! Que es una forma más intensa del miedo y es causada por algo terrible y espantoso Por último y en lo más alto de nuestra torre lo que se encuentra es el pánico El pánico es el miedo más grande una ansiedad intensa que nuestro cuerpo y nuestro cerebro hace que se active de manera involuntaria es decir que nuestra reacción al pánico es más difícil de regular Estas emociones se pueden presentar ante estímulos que percibes como peligrosos reales o a veces imaginarios y la intensidad varía tanto en la sensación y expresión corporal como en la respuesta Entonces es muy importante reconocer que tengo miedo y diferenciar entre sus intensidades para reaccionar de la mejor manera ante cualquier circunstancia tanto de manera personal como colectiva Ok Muy bien ¿Qué te parece si ahora les decimos a los niños y las niñas cuál es el reto de la clase de hoy? ¡Excelente! Es muy importante que lo hagan Así que el reto del día de hoy será hacer un cuadro en el que escribas lo siguiente el temor el susto el miedo el horror y el pánico y una vez que tengan la tabla deben dibujar debajo de cada la palabra qué es lo que los produce o qué les ocasiona sentir cada una de ellas Maestra Eli muchísimas gracias por la clase del día de hoy fue muy interesante Muchas gracias Pepe espero que haya sido de utilidad para los niños ¡Claro que sí! y muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron en la clase del día de hoy pero tenemos que irnos por hoy hemos terminado con nuestro espacio con la clase de educación socioemocional el tema fue en la torre del miedo esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros no te vayas porque continuamos con aprendiendo a amar a México tenemos que hacer una pausa activa ¿me acompañan? vengan levántense vamos a hacer vamos a movernos ¡ay ya sé! vamos a pedalear vamos a pedalear vamos a pedalear un poco a pedalear vamos a pedalear ¡Suscríbete al canal! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx ¡Suscríbete al canal!